¡Gracias! Recordamos también que en las carpas hay informada Basa Arroyo Concesionario Renault, Esoba, Canon Fotografía. En las semifinales de los tres siguientes, en las tres siguientes, con mejor tiempo, en la cabeza del Cuebra de Neljaúma, Yaisa Gómez, de Playa de Castellón, Laura García, de Niciquito. Se va de recibida la primera serie semifinal de 300 femenino. Quedor Gasol, 187, Víctor Piñasante, 1186, Cristian Llobe, 1146, para José Manuel Fruzón e Iván Márquez. ¡Gracias! ...en el futuro de María Vázquez, Valentino Badajoz, por la siete, Lorena de Loro. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.